Allá, abajo en el sur De gran canaria Dormí abajo el sol Hay una playa Allí te espero Entre las olas Entre la arena rubia De más palomas El agua salada y el beso del mar El beso chiquilla Que tú me has de dar 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 Que tú me has de dar